Y precisamente por ser el Robert Tritigo Angelito, el hospital insignia de la niñez. Cada vez que venimos como parte del gabinete de niñez, veíamos las necesidades. Y este es el dinero del Estado, que es el dinero de la gente, para la gente. Y hoy en día tenemos ocho modernos quirófanos, que no tienen nada que enviara un quirófano en cualquier condición pública o privada. Y la vamos a entregar en el día de hoy. CC por Antarctica Films Argentina